¡Suscríbete al canal! Diviértete. Yo me encierro en la reflexión, en el éxtasis, en el silencio absoluto. ¡Suscríbete al canal! Parece que ya había muerto cuando... Nosotros habíamos denunciado la desaparición allí. ¿Se encuentra mejor? ¡Ve, casado! Y recién casado. Figúrese. ¡Leo! Cerrad los ojos y no penséis. Escuchad el sonido, las palabras, los ruidos. Pero no tratéis de identificarlos. Si no podéis dejar de pensar, escuchad el ruido de vuestros pensamientos. El ruido de los pensamientos. Por favor, Ana. Necesito la soledad. No lo conseguirá. ¿Usted es débil? No, no. No, no. No. El gusero. No. No. No, no, no quiero, no quiero, no quiero, no, no, no quiero, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no, no, me lleva. Gracias por ver el video